Hoy en Experiencias Lanix, tenemos un joven apasionado por el fútbol que después de varias lesiones se reinventó para convertir su pasión en su trabajo. Con ustedes, David de Soccer Evolution. Experiencias Lanix, hoy con David, acción. Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix, donde los invitamos a que empiecen a ejecutar, los invitamos a la acción. Y en esta ocasión estamos con David y vamos a hablar de un tema supremamente apasionante que es el fútbol. David empezó muy temprano en el tema de fútbol, llegó a Liga Semiprofesional y ahorita tiene un proyecto muy interesante acerca y alrededor del fútbol. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias Manuel, muchas gracias por esta invitación y pues que junto con Experiencias Lanix, pues puedo compartir un poquito acerca de mí y acerca de este proyecto que he decidido emprender desde hace ya un tiempito. Bueno, vamos a platicar tanto del proyecto que tienes actualmente, pero también vamos a platicar toda la historia de todos los proyectos que hago. Bueno, ¿cómo es que llegaste a este proyecto y todos los proyectos por los que has pasado? Un poquito como que para darle contexto a las personas. ¿Cuándo, o sea, qué estudiaste? Vamos a empezar por ahí. Bueno, yo acabé de finalizar mis estudios en la Universidad Sergio Arboleda de Marketing y Negocios Internacionales. Me gradué ahorita en mayo, entonces pues siempre he sido muy apasionado y amante del marketing digital, todo lo que es la parte de estrategia, creatividad, entonces me ha gustado muchísimo y desde pequeño también. Y yo he tenido la oportunidad de platicar con David en un par de ocasiones y hemos compartido algunas opiniones acerca del marketing digital, que muy probablemente, o mi intención es de que ahorita salgan algunas de esas, pues algunos de esos comentarios que hemos compartido y algunos de esos ejercicios que hemos hecho de opinión acerca del marketing digital. Pero vámonos primeramente a volcar con el tema del fútbol. Ok. Tú eres apasionado desde muy pequeño del fútbol y empezaste, pues digamos que, a tratarte de preparar profesionalmente para entrar a ligas mayores, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezaste con el tema del fútbol? Bueno, yo desde los 3, 4 años comencé como a ser inculcado con este deporte. En mi casa, pues por parte de mi familia, pues de mi mamá, de mi papá, todos somos amantes del fútbol. Un tío mío fue jugador de fútbol profesional, entonces pues como que debido a eso siempre me ha llamado mucho la atención. Pero no nos dejes con el misterio, ¿quién es aquí para que lo saquemos en cuadritos? Bueno, se llama Henry, es hermano de mi mamá. Él comenzó a jugar desde pequeño también, fue partícipe de la plantilla de los monaguillos de Santa Fe, en los inicios de Santa Fe. Él era el portero, entonces pues jugaron diferentes torneos, ligas, y también llegó a jugar ligas internacionales. También fue partícipe de la Selección Colombia en ese entonces. Pero pues digamos que la carrera de él no fue muy prometedora, debido a que un portero pues tenía que ser de una estatura prominente, alta, y pues él no tiene la estatura, entonces pues digamos que su carrera pues no duró lo que él tenía pensado. Pero siempre fue un icono para mí, una persona pues que me inspiró y que me ayudó pues en este proceso del fútbol. Y entonces empezaste tú, ¿desde qué edad? Desde los cuatro años comencé a jugar. Mi papá pues me llevaba siempre a las escuelas de barrio, comencé pues por diferentes escuelas, digamos como Barcelona, FC, diferentes clubes que habían acá en Bogotá. Entonces comencé pues con ese amor y con esa pasión, que fue inculcada en mi corazón y pues también en verla en un futuro, en verla en un proyecto más adelante. Y luego por ahí, bueno, seguiste creciendo, te seguiste entrenando y platícanos el punto en donde, pues bueno, ya tienes como que una oportunidad semiprofesional, que te ibas a ir a Argentina. Sí, me ibas a ir para Argentina. Pues todo comenzó más o menos como a la de los 15 años. Yo decidí entrar a la escuela de fútbol de Santa Fe. Cuando entré, pues yo en ese entonces, pues yo no nací con el don ni con los notes de un jugador de fútbol, sino que yo me fui entrenando, fui practicando y fui adquiriendo diferentes habilidades. En Santa Fe, pues lamentablemente llegué al equipo élite en su momento, a los 15 años, pero pues tuve desafortunadamente una lesión, una lesión en la clavícula que me dejó apartado de las canchas más o menos nueve meses. Después de eso yo dije, no, no voy a volver a jugar fútbol, pues ya no es lo mío. Y pues ya después de tanto tiempo... Platícame de esa etapa, o sea, fue como que, pues, de presión o... O simplemente dijiste, yo ya no puedo jugar por la lesión y lo voy a dejar a un lado. Pues fíjate que yo, cuando llegué a Santa Fe, yo era suplente. Había muchos muchachos con muchas habilidades, cualidades, pues, para estar en la titular. Pero yo comprendí que para uno lograra, digamos, al punto máximo donde uno quería llegar, tenía que ser dedicado, disciplinado. Entonces comencé a hacerlo y, pues, para hacerme notar, pues, al técnico, ¿sí? Sí. Comencé a jugar, comencé a adquirir, pues, habilidades. Y ahí fue cuando yo llegué a ser titular. Cuando llegué a ser titular, pues yo iba a firmar un contrato, un semicontrato con Santa Fe, pero, pues, lamentablemente tuve esta lesión. Cuando yo la tuve, yo dije, pues, ya ahorita ya no hay más oportunidades. Entonces, yo empecé a imaginar, no, eso ya una lesión, ya eso queda en la hoja de vida de uno como jugador de fútbol. Ya ningún equipo va a querer, pues, tenerlo en cuenta. Entonces comencé a pensar esas diferentes opciones y, digamos, que puntos negativos o en contra que yo veía, aún siendo, pues, jovencito, pues, que tenía la posibilidad. Pues, precisamente por esa razón decidí no volver a Santa Fe. Igualmente no me dieron, pues, como el chance, porque, pues, uno ya después de una lesión y de estar fuera de las canchas un largo tiempo, pues, no es algo favorable. Yo, digamos, que dejé de jugar en ese momento y entré a otra escuela de fútbol, que era Fair Play. Obviamente yo entré siendo, digamos, como nuevo, reseteado totalmente, porque, pues, uno ya dejaba de jugar, pues, por un tiempo. La parte física ya no es la que uno tenía al principio y diferentes cualidades, pues, en el deporte. Entonces, pues, jugué ahí, pero, pues, no pasó nada. La verdad, pues, solamente entrenaba, jugaba, pues, partidos, pero estaba en un partido. Te cuento aquí que es también algo muy importante, porque esas cosas que me han pasado en el deporte y en el fútbol me han formado también, pues, no como profesional, sino también como persona. Personalmente, ¿no? Sí, me han hecho crecer, me han hecho madurar. Y una de esas fue una lesión que tuve en un partido de liga con Fair Play y tuve ruptura completa de cubito y radio. Entonces, pues, eso fue otro golpe para mí muy duro. Otra vez volver a caer en, digamos, en una lesión, en una recuperación, en todo ese tema, pues, para volver a estar bien, para ver si hay otra vez una posibilidad para volver a jugar. Entonces, pues, tuve una cirugía de emergencia en ese momento. De hecho, ni siquiera duré tres minutos en el partido. Iniciando el partido, pues, tuve desafortunadamente esta lesión. Me operaron, duré como diez meses también en recuperación, terapias, todo, temas, pues, de cirugía. Y ahí decidí ya no volver a jugar más. Pues, jugar más que todo como amateur con mis amigos, pero de resto nada más. Ya después, unos años, pues, después yo entré a la universidad. Pues, ya dije, pues, ya no hay posibilidad de jugar. Voy a estudiar. Algo que me gusta, que es marketing, negocios. Y entonces, eso fue en el 2015. En el 2015 yo hablé con un amigo. Un amigo me dijo, venga, estoy en un programa que es como una agencia de fútbol que se llama Pies Talentosos, porque uno viene y se prueba, acá vienen y miran el talento y si usted es apto, pues, lo pueden llevar para Argentina. Entonces, dije, bueno, está bien. Fui, entrené, pues, por unos dos meses más o menos y, pues, me escogieron dentro de un grupo selecto para irse a Argentina a probarse en unos equipos. Yo me fui para Independiente Avellaneda y faltaba un mes. Yo me estaba preparando, faltaba un mes para irme. Y en un entrenamiento, antes de, sufrí la lesión más dura para mí, que fue la de la pierna, ruptura de meniscos y ligamento cruzado. Entonces, pues, ahí se me acabó todo. Yo dije, no, aquí ya otra lesión, tercera lesión. Yo dije, no. O sea, tu cuerpo no nació para eso. De hecho, yo hablaba con cirujanos especialistas cuando yo iba, pues, a las citas y que me veían, me estudiaban y me decían, usted debió ser artista, artista de esos que ganan los Juegos Olímpicos, de esos que danzan y eso. Y yo, ¿por qué no? Porque usted es elástico y no sé qué yo. Pero para el fútbol no era. Entonces, yo no... ¿Y esa recuperación como cuánto tomó? Uy, dos años, ¿ok? Esa recuperación fue la más difícil. De hecho, comenzó, todo fue difícil desde la cirugía. Porque la cirugía, pues, yo estaba anestesiado, pero solamente local. Entonces, yo sentía todo. Eso fue algo, una experiencia, pues, que me enriqueció, pero también fue algo muy duro. Porque, pues, a nadie le gusta ahí ser tan joven, pues, ser, digamos, operado y llevar un registro tan grande como el mío, pues, de tantas cirugías. Duré como cuatro o cinco meses en recuperación. Eso de andar en muletas y después volver a aprender a caminar. Porque yo caminaba ahí y no podía. La fuerza de la pierna empezó a tenerla la misma. Entonces, pues, es un proceso de hoy como volver a nacer, por decirlo así. Porque eso fue también un nuevo inicio para mi vida. El decir, bueno, ya pasó esto, tuve otra oportunidad y no fue tal vez lo que Dios quiso para mí. Entonces, ¿qué viene? Y ahí, pues, decidí continuar, pues, mis estudios. Realmente, también con mis terapias, con el progreso, pues, de volver a caminar, de volver quizás al deporte. Siempre he sido apasionado del deporte. Nunca lo he dejado de lado. Y también el jugar fútbol. Siempre lo he mantenido conmigo. Nunca lo he dejado, independientemente de las lesiones que he tenido. Siempre he estado enfocado mucho en la parte deportiva porque me hace ser una persona disciplinada. Ya después, eso fue el año pasado, pues, para no extenderme tanto. Yo, pues, tengo un amigo. Se llama Mateo. Él es mi socio de ese emprendimiento que iniciamos el año pasado. Él fue el que tuvo la idea, él comenzó con ese idea porque él también tuvo varias lesiones como yo. También tuvo una carrera así un poco... O sea, y ese, de hecho, antes de que vayamos a esta parte, o sea, esta es un poquito la manera en que dices, ok, yo sigo teniendo esta pasión. No la puedo practicar a nivel profesional. Yo no puedo ser profesional, pero están encontrando la manera de mantenerse involucrado y de aportar hacia los que están buscando el mismo sueño que ustedes. Y ustedes, pues, también tienen la oportunidad de transmitir sus experiencias, ¿no? Exactamente. No, qué pena, qué pena. Al comienzo de mi carrera, pues, cada semestre los profesores, pues, van cambiando. Y siempre hay un profesor que dice, bueno, ¿y cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus metas a corto, mediano, a largo plazo? Y yo siempre he tenido enfocado, pues, nunca me quiero alejar del deporte y tampoco del fútbol. Y, pues, como estudié marketing, siempre mi sueño ha sido tener mi propia empresa enfocada al marketing deportivo, enfocada al marketing, pues, al fútbol y al marketing digital. Entonces, como que nunca me he alejado de esa área, de ese ambiente deportivo y tampoco, digamos, como en este emprendimiento junto con mi amigo nunca nos hemos alejado. Siempre hemos estado como ahí. Y yo me acuerdo que en algunas de las conversaciones que tuvimos tú y yo, tú habías tenido la oportunidad de viajar a Canadá, ¿no? Que habías hecho un viaje y que estuviste también como que explorando un poco el tema del marketing digital y que estuviste ahí haciendo algunas pruebas, algunos pilotos, ¿no? Como que, ¿en qué parte es que decides tú ir a Canadá? ¿Qué es lo que aprendes como proyecto de vida? No, pues, después de que Argentina no surgió, yo decía, no, nada me está saliendo. Pero, pues, nunca, nunca tuve como ese pensamiento tan negativo. Siempre tuve un pensamiento optimista. Y, en ese entonces, yo estaba terminando ya mi carrera. Y en un semestre nos pedían todas las materias en inglés. Y yo no sabía inglés. Mis papás siempre me decían, venga, ¿por qué no se va para Canadá? Ya tiene a alguien que lo recibe, una tía. Y, pues, está la oportunidad. Las puertas están abiertas. Y yo decía, no, no quiero, no quiero, no quiero. Inglés, no quiero. Después de que yo me di cuenta... Que ahí te pongo justamente el escenario al que quiero llegar. ¿Qué crees que haya sido lo más importante que hayas aprendido de... Y que hayas ganado personalmente por haber decidido sí hacer el viaje? Más que todo fue como adquirir una madurez. Una formación. Una formación de madurez y también un carácter personal. Porque, pues, sí, uno acá vive con los papás. Todo, o sea, como que uno tiene todo. El servicio en bandeja, todo es fácil. Pero cuando yo decidí, listo, voy a optar por ir a Canadá. Comencé con el papel y a sacar la visa. Uno no sabía si se le van a dar o a negar. Y ahí va esta parte del proceso, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que hacemos en la vida, nosotros somos mucho del no antes de probar, ¿no? Entonces, yo creo que tú pasaste por ese proceso también, que pasamos muchas personas, que uno, tienes miedo. Esa es la realidad. Tienes miedo a lo desconocido, que eso es natural. Y uno empieza a hacerse una cantidad enorme de pretextos. No es que si no me dan la visa. No es que cómo lo voy a hacer. No es que va a ser muy caro. No es que, no es que, no es que. Y uno se llena la cabeza de muchísimos nos antes de dar el primer paso. No, mira que yo al principio yo decía, uy, no estar lejos de mi familia. No, yo no puedo. Y el hijo. Oye, ¿cómo le voy a hacer para lavar mi ropa? Todo. ¿Cómo le voy a hacer para comer? Cocinar, todo. Bueno, gracias a Dios, yo siempre he sido una persona que es amante de la comida y también me ha gustado aprender a cocinar. Siempre me ha gustado como estar ahí dentro de la cocina. Yo cuando veo que me dieron la visa, porque es complicado recibir la visa, para ser como muy sincero. Yo tuve la bendición de recibirla. Me fui. Y mis papás me decían, pero una cosa que te comparto acá. Yo me fui en diciembre, yo me fui a principios de diciembre y mi familia me decía, ¿por qué se va en diciembre si es Navidad? Enero y Febrero. Año nuevo, pues el Día de la Familia. Entonces yo decía, no, yo quiero vivir esta experiencia completa, solo. Y pues eso me pasó factura porque yo estuve allá en diciembre del 24, súper triste, súper no, yo como me fui a venir acá a Canadá y mi familia ya todo reunido. Y me imagino que nevado, veías la ventana, todo blanco. No, es depresivo. Cuatro meses en invierno es depresivo, la verdad. Sí, Canadá. Pero es una experiencia que me enriqueció muchísimo. Gracias a Dios yo tuve allá la fortuna de ser, digamos, apadrinado por una tía que yo no conocía, pero que logré conocer allá. Logramos construir una relación y pues ella me ayudó en todo. También conocía a mucha gente, a muchos amigos. Eso también es una experiencia muy gratificante que uno abre las puertas y abre esa conexión de redes, de poder conocer a muchas personas que a futuro le pueden brindar la mano, le pueden servir de apoyo. Y pues no, yo aprendí allá a cocinar, como tú dices, a lavar mi ropa, a pagar mis facturas, a hacer todas mis cosas por mí mismo y eso me hizo crecer de una manera tan grande que es una experiencia que yo la verdad recomiendo mucho porque eso a uno le abre la mente por completo y eso a uno lo prepara también de una manera formal para cuando uno decía ir a aprender a vivir solo, a dar ese paso, porque es un paso de valentía, porque no todos lo dan, no todos se arriesgan a ir a vivir solo en un lugar desconocido. Y aparte que Canadá es un país multicultural, entonces uno conoce de todo. Entonces es algo que me gustó muchísimo. También tuve la oportunidad de tener seis empleos en seis meses entonces pues aquí te comparto, fui profesor de Zumba, fui bartender, quitaba nieve porque pues me contrataban pues conocidos que yo allá, tuve la oportunidad en las Arpes, en mis redes de amistad, también fui jardinero, fui, también trabajé para un club de servicio, o sea, hice muchas cosas, o sea, fue una experiencia increíble, también conocí muchos lugares, aprendí a esquiar, aunque fue difícil. Entonces es un montón de cosas que o no lo enriquecen y que ha guardado en mí, en mi corazón, en mi mente, y eso también pues sirve para poder inspirar a las personas a que se arriesguen y a que no tomen esa primera impresión antes de decir, uy no, ¿qué pasará si me voy? De tener esa duda, de tener esos pensamientos negativos sin esperar algo que le puede venir mucho mejor y pues gracias a Dios yo tuve esta oportunidad. Pero ahora sí, regresemos, que yo creo que esta es una parte bien importante porque como dices, es parte de decir, decidir decir que sí y vivir un proceso y encontrar que, pues bueno, que no todo es como nosotros creíamos, que hay dificultades, pero que se puede salir adelante, ¿no? Entonces ahora sí platiquemos, deciden tener un emprendimiento acá alrededor del fútbol, se llama Soccer Revolution MD, platícanos ahora sí de qué se trata, platícanos de cómo lo empiezan, qué objetivos tienen y de todo un poco. Al comienzo, eso fue el año pasado, que mi amigo me compartió esta idea, más o menos alrededor de mayo, mayo o junio, más o menos él me dijo, ven tengo esta idea, quiero emprender, quiero... Pues yo, él siempre ha sabido que yo siempre he tenido ese pensamiento de emprender, siempre he querido tener mi propia empresa, arriesgarme y él me dijo, pues quiero emprender contigo, hagamos este proyecto, tengo pensado de por qué no hacemos un programa de entrenamiento personalizado para chicos y yo al principio decía, pues el mercado y la competencia es dura, hay que analizarlo, hay que pensarlo, pero él estaba decidido y yo al principio estaba como... Que eso es bien importante, ¿no? La convicción y el estar convencido y luego empezar a ejecutarlo. Al principio, siendo muy sincero, yo no estaba convencido, yo le decía, no, no sé. Se llama miedo. Sí, sí, es verdad. Pero también digamos que el miedo, el miedo lo que genera también es que uno no salga de esa zona de confort para no estar como seguro donde se encuentra. Y yo logré romper esa barrera que al principio tenía y el día que decidimos constituir la empresa en cámara de comercio, mi amigo me dijo, bueno, vamos a ir allá a constituirla, a pagar. Y yo, no, Dios mío, ¿qué hago? Pues la verdad, yo dije, no estoy seguro, pero gracias a Dios, pues Dios me reveló una palabra y yo dije, listo, voy a emprender. Y le dije, Dios me dijo esto, vamos a emprender de esta manera y vamos a arrancar. Entonces comenzamos con el primer paso de constituir la empresa y ahí dijimos, bueno, ya, ya somos emprendedores, ya tenemos la empresa. Y que esa es la parte fácil. Sí, eso es lo más fácil, enviar, rellenar, papeleo, todo ello, bueno, ya y ahora. Y entonces dijimos, bueno, ahora vamos a comprar materiales. Vamos a comprar materiales y nosotros, bueno, ya tenemos materiales y ahora qué. Bueno, ahora vamos a poner el, antes de todo eso, perdón, el nombre. Todo fue, comenzó el nombre y el logo. Y nosotros, bueno, ¿y qué nombre? Y pensábamos, y pensábamos en nombres, en tantas cosas. Después comenzamos con un logo. Este logo se ve bonito. Ahí es donde lo ves. Pues la historia del logo es muy chistosa porque nosotros comenzamos a diseñar el logo por nosotros mismos. Pues yo ahí, pues hay páginas que uno puede usar por internet hoy en día y uno puede crear, hacer cualquier cosita ahí. Y yo empecé a diseñarlo. Y le decían a mi hijo, bueno, ¿qué te gusta? Y él, me encanta. Y así, no, ¿me gusta? Me encanta. Todos bonitos, pero en realidad si te muestro una foto, pues son como logos de trabajo de colegio. Y pues cuando tuvimos la fortuna de mi tío, mi tío, el que fue jugador, él es diseñador gráfico y él me diseñó el logo. Nos ayudó a diseñar el logo. Entonces, pues, dijimos, ese es el logo que tenemos ahora, entonces ese va a ser. Y después con el nombre, con todo el proceso que comenzó así. Pero había una cosa que no nos cuadraba mucho al principio. Y era, pues, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Dar a conocer. Para generar demanda. Para generar demanda, para que hayan personas que nos conozcan, que esto sea un boom, porque queremos que esto sea un boom nuevo, como un emprendimiento que uno abre y que a los tres meses ya cierre. ¿Sí? Y decidimos empezar a buscar diferentes emprendimientos parecidos de la misma área, entrenamientos de fútbol. Y encontramos a una empresa que al principio, pues, nunca queríamos que nos fuera a brindar, ni abrir las puertas, ni dar la mano. Y nos abrieron las puertas. Nos reunimos con ellos. Ellos nos compartieron todos sus proyectos. Y comenzamos a tener, como decir, networking, ese apoyo mutuo de emprendimiento de las dos empresas. Y ellos nos comentaron. ¿Y quiénes son? Bodysokers, le llaman. Son Bodysokers. Y ellos, más allá de ser Bodysokers, tienen otro emprendimiento. Ellos están manejando una marca que se llama Corver Colombia. No sé si has escuchado de Corver. No. ¿No? Me declaro ignorante. Bueno, nosotros tampoco sabíamos qué era eso. Y como, digamos que amateurs y principiantes en este emprendimiento de fútbol, no conocíamos de algo que era muy importante y la herramienta más importante que es Corver. Corver es el método de enseñanza número uno de fútbol a nivel mundial. Es avalado por la FIFA, por la UEFA, es reconocido en todo el mundo, en todo el planeta. Pero en Latinoamérica no estaba tan, tan, digamos que, puesto, ¿sí? Puesto en... Y ahora, fíjate, te detengo en este ejercicio, digo, de lo que tú me estás platicando, yo lo que me viene a la cabeza tiene que ver con, ok, hicimos la empresa, nos decidimos a hacer la empresa, pero fuimos construyendo en el camino. Normalmente, lo que muchas personas tratan de hacer es, voy a tener un plan perfecto de qué voy a hacer cada día y cada hora y todo tener, o sea, se tardan a lo mejor tres o cuatro años en hacer ese plan y luego, igual al final del día, lo que empiezan a hacer es que dan el paso uno y después de ahí en adelante viene toda, digamos que, toda una serie de cambios en donde se dan cuenta que lo que hicieron en el plan perfecto, pues al final del día tienen que irlo cambiando, lo tienen que ir ejecutando de una forma diferente. Y lo que ahorita, digamos que mucho de lo que nosotros buscamos hacer y mucho de lo que yo creo personalmente es, ten la idea, sí, date el tiempo de hacer una planeación, pero no te tardes toda la vida haciendo una planeación. Haz un bosquejo de tu planeación y trata de dar el primer paso lo más pronto posible. Y justamente lo que me estás platicando me parece que es muy semejante a eso, en donde ya tienen la empresa y empiezan a evolucionar conforme lo que se van, empiezan a caminar, van encontrando retos, van resolviendo retos, van encontrando oportunidades y van incorporando esas oportunidades. Sí, vamos aprovechando, pues logramos certificarnos con esta metodología, pues porque también eso es un plus para nuestra empresa para poder tener una metodología de enseñanza más avanzada y pues que esto es tan reconocido a nivel mundial. Pues con decirte que esta metodología la practicó Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Manchester, entonces pues es algo que es muy reconocido y que tiene un peso, ¿sí? Como nombre. Y se vuelve una de las charolas de presentación, ¿no? Sí, claro, esta es nuestra empresa, tenemos esto que digamos que es un empuje y un soporte para nuestro emprendimiento y nos ayudaba muchísimo, pues lo que tú dices, hemos dado pasos porque hay gente que se programa y se enfoca simplemente en dar un salto y pues hay veces es que esos saltos son al vacío y eso no genera como ese rendimiento efectivo que uno a veces quiere para los emprendimientos y por eso es que la gente decide cerrar. Pero entonces se certifican y ¿cómo llega el punto en donde empiezan a tener la, o sea, ¿cómo empiezan a hacer esa generación de demanda en donde ya empiezan a tener personas y ya están ejecutando, ¿no? Bueno, pues mi amigo y yo, él también, él está estudiando en este momento negocios, mercadeo y pues digamos que esto nos dio la oportunidad de poner en práctica lo que hemos aprendido pues con marketing y bueno, pues vamos a darnos a conocer cómo vamos a poner, enfatizarnos en el marketing voz a voz, digamos que más que todo es como darnos a conocer por la red. ¿Quién fue su primer alumno? ¿Se acuerdan? Sí, nuestro primer alumno se llama Emanuel, un joven de... ¿Cómo llegó? 16 años. La verdad, pues fue muy curioso porque pues nosotros al principio, eso fue a final del año pasado, en diciembre, no sabíamos cómo íbamos a obtener ese primer alumno y dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo emprendemos? Nosotros decidimos tener otra idea antes de... Y decidimos patrocinar o ser partícipes de un torneo de fútbol, de escuelas, de Bogotá, para que nuestro nombre pudiera acudir un poquito más de auge, ¿sí? Y entonces decidimos pues patrocinar, el torneo se llamó Soccer Evolution MD, participaron varias escuelas de fútbol, pero eran de niños de más o menos de 5 a 7 años, más o menos, porque digamos que todo este tema de Corver nos ha ayudado a que, digamos, podamos segmentar el perfil del jugador dependiendo de la edad, porque pues eso es lo más importante para poder darle un rendimiento óptimo al jugador en su crecimiento pues como jugador. Comenzamos con eso y entonces lo conocimos en ese torneo, porque el hermanito de él, de Manuel, fue partícipe del torneo y nosotros dijimos venga, ¿por qué no hablamos con este muchacho? Pues tiene 16 años, le gusta el fútbol, le comentamos, entonces dijimos venga, pues nosotros tenemos este emprendimiento, entrenamos a muchachos de su edad, pues nos gustaría pues si quiere entrenarlo y usted nos dice si le gusta, entonces lo entrenamos y dijo listo y ahí comenzó todo, entonces nosotros dijimos nuestro primer, nuestro primer, ¿cómo deciden? alumno, o sea, fue su primer alumno y ese primer alumno lo, o sea, le cobraron la inscripción o fue 20, te patrocinamos para que nosotros terminemos de definir el producto, ¿cómo fue? No, nosotros digamos que le vamos a ofrecer una clase de cortesía pues para que sepa qué metodología tenemos, cómo es el aprendizaje que nosotros digamos damos a los jóvenes, él aceptó y después le comentamos de nuestros planes de entrenamiento, pues ya son paquetes de planes que nosotros brindamos pues para los jóvenes, ya, en ese momento pues él accedió y digo me gusta mucho pues él había dejado de jugar fútbol pero pues era muy joven y nosotros le dijimos usted todavía tiene la oportunidad si usted se dedica a esto o sea, si en sí en verdad pues con todo su corazón de ser un jugador y si usted lo ve como un proyecto o un sueño pues entrené con nosotros no es que le vayamos a dar el cielo y las estrellas de una vez y que ya va a ser profesional porque hay muchas muchas personas y muchos detrás de cada cristiano detrás de cada Messi hay miles de personas que se quedaron en el camino pero también fíjate que uno se da cuenta que hay gente que tiene mucho talento pero la palanca o el dinero de por medio también afecta muchísimo y eso es algo que uno no sabe pero también como que la actitud porque el que tiene palanca y tiene todo y no tiene la actitud y el entusiasmo y la convicción pues tampoco llega sí, eso es verdad al final va a perder en el camino y eso es lo que nosotros también queremos impregnarle a los jóvenes la actitud el amor pues porque hay gente que digamos vaya a interna pero no le gusta el fútbol entonces nosotros decimos listo vamos a comenzar por un plan A que es darle a conocer el fútbol y que en verdad se apasione por el fútbol después de Manuel nosotros decimos listo esto está funcionando pero solamente nosotros siempre lo hemos visto como una oportunidad que no es de inmediato sino que uno tiene que ser paciente y tiene que ir moldeando el proyecto ir dedicándole mucho tiempo y ahí pues voz a voz pasando también digamos muchas muchos folletos por las por los conjuntos en los parques cuando veíamos jóvenes nos acercábamos a los papás les comentábamos de nuestro proyecto y así pero ahí es en donde deberías de explotar el poder del marketing digital porque al final del día ya ahorita tú puedes agarrar y pautar decir listo quiero que todos los que estén en este punto geográfico y dos kilómetros a la redonda vean esto cada tres segundos no fíjate fíjate que al principio solo fue el voz a voz y pues teníamos mucha gente cercana a nosotros que pues tenían los papás tenían hijos pequeños entonces pues dijimos eso pues voz a voz primero ya después dijimos eso está aumentando tomando forma tomando forma entonces creamos nuestra página pues nuestra nuestra página pues de de instagram ahorita en cuáles cuáles son las redes que tienen activas para Soccer Evolution MD manejamos lo que es instagram y facebook ok queremos más adelante proyectarnos con youtube junto con nuestros amigos de 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 bovisoccer ok junto con lo de corber pero entonces eh yo dije venga yo estudié marketing me gusta la parte de marketing digital tengo pues muchas eh muchos diplomados que realicé digamos en canadá y acá por internet y de hecho estoy realizando uno que también es de publicidad y pues yo tengo el conocimiento entonces ¿por qué no pongo eso en práctica? entonces pues junto pues con mi amigo decimos listo en instagram vamos a comenzar a pautar a abrir la oportunidad pues de de comenzar a buscar el segmento que queremos pues en el mercado pues ya así como tú le dices eh a la redonda pues cuando bueno y hablando del segmento de edad pues también deberían de ponerse en las pilas con tiktok no pues también 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 nos gustaría de hecho nos gustaría pero pues digamos que lo que hemos visto es que todo lo que nos ha funcionado hasta ahora ha sido porque lo hemos hecho digamos pausadamente tranquilamente teniendo también un feedback de bueno esto salió bien esto salió mal que podemos mejorar entonces pues ahorita estamos enfocados también en en pautar en en pues en en las redes sociales y tenemos proyectado a fin de este año pues en este en este lapso de año eh abrir una página web y comenzar también a darle un manejo y un flujo más amplio para nuestro para nuestra empresa para que sea conocer a más personas ahorita tenemos otros proyectos no lo es posible porque pues no hay nada escrito y pues tampoco es como lo más lo más sabio pues hacer pero hay proyectos que ahorita estamos es como en en lo que nos estamos encaminando y pues tocando puertas haciendo lo posible para para que esto siga creciendo y ahorita ustedes como que ¿dónde se visualizan? que puedan estar llevando a una cantidad de chicos a un draft o ¿cómo visualizan ustedes que puede llegar a crecer? Nuestro proyecto pues uno como emprendedor siempre dice bueno después de tener toda la edad de emprendimiento uno dice bueno quiero tener un establecimiento ¿qué tan importante en la balanza? ¿qué tan importante tienen ustedes como que quiero llevar o sea quiero que algunos de mis alumnos destaquen versus ganar X dinero? Sí eso es muy importante y nosotros siempre lo tenemos muy en cuenta eso es algo que que nunca quitamos nunca dejamos de vista a un lado ¿sí? nosotros al principio dijimos como emprendedores queremos tener un local un lugar donde hay una cancha para entrenarlos pero dijimos que ahorita eso no era viable eso fue como una idea nuestro nuestro emprendimiento se basa en poder usar y aprovechar los diferentes espacios que el gobierno y que la misma ciudad ha puesto esas canchas públicas de fútbol 5 de fútbol 11 donde uno puede entrenar a los chicos y pues es algo que nos da como incluso a nosotros y eso es parte de ir encontrando el cómo sí exactamente y pues obviamente no es solamente ganar dinero de atraer a chicos porque pues esa no es nuestra idea ¿sí? nuestra idea y nuestro la base o el pilar de nuestra empresa es poder formar un equipo de fútbol un equipo que sirva para la competencia ya sea de liga Bogotá y más adelante ¿por qué no? para jugar en la profesional esa es nuestra visión a largo plazo porque si tú te das cuenta digamos en la liga pues bueno en el fútbol profesional colombiano hay equipos que nacieron así desde una escuela a competir en la liga Bogotá a competir en diferentes torneos que brinda pues todo este ámbito deportivo y ya después a salir a flotear a una posibilidad o oportunidad de jugar como profesionales eso te lo puedes decir como patriotas diferentes equipos que han nacido a partir de esta idea esa es nuestra visión también queremos tener como un establecimiento ya propio nuestro que sea como ya más especializado con respecto a esa enseñanza que queremos enfocar pero es súper importante lo que comentas porque la visión es llegar a cierto nivel llegar tener ciertos recursos en cuanto a recursos que te permitan desarrollar mejor tu proyecto y el dinero se vuelve secundario pero inevitablemente la pasión de hacerlo pues va a llevar a que tenga los recursos necesarios para ser sustentable y eventualmente tener la utilidad más que todo como dices más allá del dinero más allá de la ganancia o la recompensa es el amor que nosotros le hemos puesto a este proyecto desde el principio y pues qué mejor que esas habilidades y esas digamos enseñanzas que vamos a dejar en los jóvenes puedan ser impregnadas más allá y puedan ir creciendo para muchos jóvenes y apenas llevas un año hay mucho hay mucho por crecer hay mucho por hacer todavía sí la verdad pues digamos que ahorita cuántos alumnos tienen tenemos alrededor de 6-7 alumnos ok porque pues también digamos hay jóvenes que terminan sus planes se van no continúan otros que llegan otros que toman planes digamos no de un paquete sino de una clase o cosas así pero nosotros seguimos seguimos en la jugada seguimos pues persistiendo siendo perseverantes con esto porque es un proyecto que nosotros le damos un futuro muy prometedor también queremos pues como yo tenía en un comienzo enfocar nuestra empresa en marketing deportivo y más allá en la parte digital que es lo que me gustaría y ahorita bueno dijiste están en Instagram y en Facebook principalmente cuál es el nombre de las redes o sea si alguien está interesado oye a mí me interesa meterme e inscribirme cuál es la red bueno nosotros aparecemos en Instagram como Socker Evolution vas al piso MD igual que en Facebook en ambas redes aparecemos de la misma manera alguien o sea los pueden escribir y ahí ustedes les responden para cómo son los paquetes y toda la información si nosotros ahí pues como community managers pues manejamos nuestras propias redes y ahí también cualquier duda que tengan cómo comunicarnos ahí estamos siempre pendientes de las redes para que la gente nos pueda encontrar no pues muy interesante vamos a seguirlos un poquito de cerca o lo más de cerca que se pueda para ver cómo va evolucionando el proyecto y me parece súper interesante que se hayan entusiasmado a hacer y que hayan empezado a incorporar en el camino pues diferentes elementos que les han ayudado a enriquecer la propuesta y ojalá y como tú dices que lleguen a ser incluso pues partícipes en campeonatos ¿no? si eso es lo que queremos la verdad pues más allá de uno decirle a un joven tenemos contactos para que seas profesional o cosas así para que los tengamos pero nuestro enfoque es convicción talento es que el muchacho o el joven que esté con nosotros se sienta pues cómodo feliz más allá de digamos una mensualidad o tomar un paquete es que podamos construir en un joven digamos un jugador prometedor un jugador que tenga las cualidades y pues con Corver también nos hemos ayudado en enfatizar no tanto el perfil del jugador sino en el perfil personal ¿sí? que eso también no solo se da en las canchas sino que fuera las canchas también va a comportarse de la manera en como nosotros queremos brindarle esa enseñanza y esa semilla que queremos poder impregnar en cada muchacho bueno pues ya saben síganos en redes sociales a nosotros pero principalmente el mensaje un poquito de los mensajes aquí es dejen de buscar el por qué no convéncese en dar el primer paso y empiecen a pensar en el como sí ¿cuáles son nuestras redes sociales? ya saben nos encuentran como Lanix Colombia en Twitter en Facebook en YouTube en Instagram como Lanix.colombia estamos también en Twitch y ahora también en TikTok entonces pues síganos y compartan esta experiencia Lanix denle like suscríbanse que le ayuda mucho a compartir este tipo de ideas y este foro a más personas nos vemos en la próxima yo también quiero agradecer por esta invitación a Lanix y a ti también pues por permitirme tener esta oportunidad de estar acá algo que sí quiero dejar pues como un mensaje corto es que la gente no desista que siempre persista que sea muy apasionada en lo que le gusta y que tenga convicción y confianza y sobre todo disciplina y hablando de mensajes pues justamente te regalo esto o te la presto para que nos dejes el mensaje pero ahí en una pequeña nota en uno de los post-its no yo lo que quiero dejar es que la disciplina y la pasión son el camino y pues como el pilar del éxito pues ahora sí muchas gracias hemos concluido con este capítulo y nos vemos en la próxima gracias chao chao chau chau